¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Deja que nuestro llanto quede atrás, que no vuelva más, donde el miedo transforma nuestra paz en oscuridad, vidas lejanas. Guardo canciones para ti, tú tan lejos de aquí, yo te sigo esperando, no me olvides, déjate huir. En mis sueños te siento y al mirar en la inmensidad, voy cruzando fronteras, voy en busca de mi hogar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.